Hola a todas, bienvenidas de nuevo a nuestro canal, hoy vamos a hablar acerca de la primera fase del parto y esta es la dilatación. En la dilatación debemos borrar el cuello de nuestro útero y abrir el canal por el cual va a salir nuestro bebé. Más o menos suele tardar un centímetro por hora. Esta fase es la más pesada, la más larga y la más agotadora, así que debemos estar preparadas para que esta fase sea un poco más llevadera, así que les voy a dar los siguientes consejos para que ustedes también la afronten de la mejor manera. El primer consejo que les doy es que nunca pierdan la tranquilidad. Estamos ya de parto, es lo que queríamos, ya es el final del embarazo, ya estábamos agotadas con nuestra barriga, con el peso, no dormir bien y todo eso, entonces ha llegado el momento, estén súper tranquilas, súper relajadas porque es lo que nosotras estábamos buscando, lo que al final todas queremos que nuestro bebé nazca para verle la carita, para estar junto a él, para conocerlo. Así que piensen en eso, enfóquense en eso y todo estará bien. Así que no tengas miedo, el parto es la cita ciega en la cual vas a conocer el amor de tu vida. El segundo consejo que te doy es que siempre estés en movimiento, un movimiento constante, trata de no quedarte tanto tiempo quieta o en una misma posición. El tercer consejo que te doy es que pidas que te hagan un masaje de relajación al inicio del parto, que te los hagan en la zona lumbar y luego un poquito más adelante que te los hagan en la zona sacra, que es cuando nuestro bebé ya está encajadito en el canal de parto. El cuarto consejo que te doy es que te enfoques en la respiración, esto es muy importante ya que tu bebé necesita el oxígeno. Cuando venga esa contracción muy fuerte, cierra los ojos y concéntrate solo en respirar, es por el beneficio de tu bebé. El quinto consejo que te doy es que tomes una ducha de agua caliente, esto viene muy bien para aliviar el dolor. El sexto consejo que te doy es que te relajes ya que nuestro cuerpo trabaja mejor cuando estamos más relajadas. El séptimo consejo que te doy es que te ayudes de la pelota, la pelota grande, en la cual te puedas sentar, empezar a hacer ciertos movimientos que van a ayudar a que nuestro bebé descienda mejor por el canal de parto. El primer movimiento que puedes hacer con la pelota es moverte hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Esto va a aliviarte el dolor que estás sintiendo en la parte baja de la espalda y también va a ayudar a que el bebé se vaya encajando poco a poco, siempre manteniendo una correcta respiración. El segundo movimiento que puedes hacer es un movimiento circular sobre la pelota, que te va a ayudar a aliviar la presión y el dolor que estás sintiendo. Si tienes una contracción en el momento que viene, para un momento concéntrate en respirar y luego puedes seguir haciendo el ejercicio. Y el tercer movimiento que puedes hacer es ponerte la pelota en la parte de atrás y empezar a descender como haciendo unas flexiones, bajando y subiendo. Y esto ayudará a que si en cierto momento el bebé está un poquito atascado y le cuesta más encajarse, pues le va a favorecer a que él se desatasque, ya que el movimiento está también favoreciéndolo y que él pueda bajar mejor por el canal de parto. El octavo consejo que te doy es que ya puedes tomar una decisión más firme porque ya estás en el momento de la hidratación, ya sabes si te está doliendo mucho, si no te está doliendo mucho y ya puedes tomar una decisión más firme y más clara acerca de si quieres la epidural o no. Recuerda que la epidural la puedes pedir a partir de los 3 centímetros de hidratación. El noveno consejo que te doy es que si existe alguna contraindicación por la cual tú no te puedas poner la epidural, entonces puedes hablar con tu médico, tu ginecólogo, para que te diga qué otros medicamentos puedes usar para ayudar a calmar el dolor. En algunos hospitales brindan la posibilidad para bajar un poco el dolor de usar el óxido nitroso. Así que siempre consulta con tu matrón o tu ginecólogo a ver si te pueden brindar esta ayuda y así calmar un poco el dolor. El décimo consejo que te doy es que siempre mantengas una mentalidad positiva, tengas buena disposición y siempre pongas de tu parte esto es primordial, que estemos siempre nosotras en pro de ayudar y en el beneficio del parto y del nacimiento de nuestro bebé. El consejo número 11 que te doy es que si te dejan estar durante el parto acompañada, el papel del acompañante es muy importante, así que debes saber elegir muy bien quién va a estar contigo porque es la persona que te va a ayudar, que te va a dar ánimos cuando estés así de bajón, es la que te va a ayudar, te va a decir vamos, sigue, tú puedes, te va a ayudar con los masajes y va a estar a tu lado en todo momento. Así que apóyate en él, que va a estar ahí siempre, que sepa que si gritas o te pones así de mal genio, que no pasa nada, que es un momento por el que estamos pasando, que necesitamos relajación y que esté ahí para ti en todo momento. El consejo número 12 que te doy es que debes mantenerte en calma, estar tranquila, no llorar, no gritar, no perder los nervios. Nunca te enfoques en el dolor, enfócate más bien en la respiración y en los masajes que te están dando. Vamos a tardar más en este proceso las que somos primerizas y nunca hemos tenido un bebé. En las mujeres que van a tener un bebé por primera vez, el cuello del útero se borra primero y luego se abre. Y por eso tardamos más en nuestra fase de dilatación. En las mujeres que ya han tenido un bebé y es su segunda vez o su tercera vez, para ellas es un momento mucho más corto, ya que el cuello del útero se borra y se abre a la vez. Por eso es un proceso mucho más rápido para ellas. Así que si tú eres primeriza debes tener en cuenta que debes cruzar estas dos fases. Primero, borrar el cuello del útero con cada contracción. Y luego la segunda, que es cuando se va a empezar a abrir el canal vaginal. El consejo número 13 que te doy es que si te permiten movimiento libre durante el parto, lo aproveches. Si todavía no te has puesto la epidural o si tienes el suero, que pidas por favor que te lo pongan en este carreto que se puede ir moviendo, ir caminando con el puesto y que te muevas libremente. Esto favorece mucho, ya que estamos haciendo que la gravedad nos ayude a facilitar el parto. Aparte que no es lo mismo que estés tumbada y quieta en una misma posición porque te estás enfocando en el dolor. El movimiento te va a ayudar a distraerte, a poder apoyarte en una pared si lo necesitas, o en una persona, o a parar y concentrarte en tu respiración y dejar a un lado el dolor. El punto 14 es que si no quieres aplicarte la epidural, puedes preguntar si en tu hospital tienen el óxido nitroso. Este sirve para ayudar a aliviar el dolor de las contracciones. Es como un tipo de analgesia, se llama cabinox y es el que conocemos como el gas de la risa. Y el punto 15 y el más importante es que no tengas miedo a preguntar nunca. Si estás en duda de, quiero preguntar esto, por qué no avanza mi parto tan rápido, qué está sucediendo. Siempre tú estás en tu derecho de preguntar y el personal te va a asesorar y a guiar durante todo este proceso para que tu dilatación sea más rápida, más fácil y más llevadera. Y estos fueron los consejos para afrontar la primera fase de la dilatación. Si quieres saber más acerca de la segunda fase y la tercera fase, sigan viendo nuestros videos, búsquenos en nuestro canal que allí vamos a ir publicando todos los videos acerca del parto. A todas esas mamis que están a punto de tener a sus bebés, no se preocupen, no estén asustadas, no tengan miedo. Nosotras hacemos clic y inmediatamente estamos listas para afrontar ese momento. No tengan miedo a nada, yo sé que cuando llega ese momento tenemos mil dudas en nuestra cabeza, no sabemos qué hacer, si hacemos esto, no lo hacemos, pero cuando vaya pasando el momento ustedes van a ir tomando las decisiones sobre la marcha y todo va a ir estupendamente. No se asusten que no duele la episiotomía, que no duelen los puntos, que te llenan la cabeza con tantas cosas que llega el momento y vas a ver que no es para tanto. Lo único y lo más importante es que vas a conocer el amor de tu vida y que el poco dolor o el mucho dolor que sientas ese día habrá valido la pena, 100% habrá valido la pena. Espero que estos consejos les hayan servido mucho. Un beso para todas.